En las manos del Maestro Yo oro y no pasa nada, escuché diciendo a una mujer furiosa el otro día. En cierta medida entendí la impotencia detrás de sus palabras, porque yo estuve orando durante muchos años por un propósito que apenas hace unos meses se hizo realidad. Por esa razón, quiero que observemos qué es lo que sucede cuando oramos, mirando a través de la vida de uno de los más admirados profetas, un hombre íntegro, de quien las Escrituras hablan de la calidad de su carácter desde que era apenas un muchacho. El pasaje que veremos a continuación está escrito en el libro de Daniel capítulo 10 y empieza relatando. En el tercer año del reinado de Ciro, el rey de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Tenía que ver con lo que de verdad pasaría en el futuro, acerca de la guerra, y esta vez él entendió lo que la visión significaba. En aquellos días, yo, Daniel, estuve angustiado por tres semanas. En ese tiempo, no probé vino ni carne y no comí alimentos especiales ni me puse ningún perfume. Daniel había tenido una visión que anunciaba que los 70 años de cautiverio que habían sido profetizados por Jeremías en el capítulo 25 de su libro habían llegado a su fin y el pueblo hebreo recuperaría sus tierras y su vida. Era el momento de ser libres. Sin embargo, ellos no estaban preparados para hacerlo. Antes de ser llevados cautivos a Babilonia, habían sido agricultores y pastores. Pero en los 70 años de cautiverio, sus vidas cambiaron por completo y ahora eran comerciantes. Entonces, ¿cuál era la preocupación de Daniel si eran buenas noticias? Que para que el programa de restitución de Dios fuera un hecho, ellos debían regresar y no estaban dando señales de querer hacerlo. Por lo cual, Daniel entró en angustia e hizo lo que hacemos nosotros cuando las cosas no van bien. Renunciamos a las cosas porque pensamos que es la forma de ganarnos el favor de Dios. Daniel había suspendido de su vida hábitos que eran completamente lícitos para darle a entender a los demás la gravedad de su preocupación. Pero como sabía que ese no era el medio para conseguir una respuesta efectiva, convocó a sus compañeros a una reunión de oración. ¿Ha pedido usted apoyo de oración cuando siente que las circunstancias son apremiantes y no es suficiente hacerlo solo? Ahí estaba Daniel haciendo lo mismo y dice el verso 4, Luego un día, a principio de abril, mientras estaba parado al lado del gran río Tigris, levanté mi vista y vi un hombre vestido de ropa fina, con un cinto del más puro oro alrededor de su cintura. Su cuerpo brillaba como topacio, su cara resplandecía como el relámpago y sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus brazos y pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el rugido de una vasta multitud de gente. Solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de repente se llenaron de terror y corrieron para esconderse y me dejaron solo. Cuando yo vi esta visión espantosa, perdí mis fuerzas. Me puse pálido y débil del susto. Cuando le oí hablar, caí boca abajo desmayado. Esta descripción corresponde a la misma que hizo el apóstol Juan acerca de Jesucristo cuando tuvo la visión siendo ya anciano, mientras vivía en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versos 12 al 15 dicen Cuando me volví para mirar al que me hablaba, vi siete candeleros de oro. En medio de los candeleros estaba un personaje muy parecido al hijo del hombre, vestido de un manto que le llegaba hasta los pies y ceñido al pecho con una banda de oro. Tenía el pelo blanco como la lana o la nieve y los ojos penetrantes como llamas de fuego. Sus pies parecían como bronce al rojo vivo en un horno y su voz retumbaba tan fuerte como una catarata. Lo primero que debemos entender es que en el momento en que nos disponemos a elevar nuestras oraciones, Jesucristo mismo está presente. El hecho de que nuestra visión natural no nos permita verlo no indica que esté ausente. Pero Daniel tuvo el privilegio de que la venda de sus ojos cayera para que pudiera ver a Jesucristo en todo su esplendor, de modo que a través de su ejemplo podamos entenderlo también nosotros. Continúa Daniel diciendo Pero una mano me tocó y me levantó aún temblando hasta que estuve sobre mis manos y rodillas. Él dijo Oh Daniel, amado de Dios, levántate y escucha cuidadosamente lo que yo tengo que decirte pues Dios me ha enviado a ti. Así que me puse de pie aún temblando de temor. Luego me dijo No tengas miedo, Daniel. Pues desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y te mostraste humilde ante tu Dios, Él te escuchó. Por eso estoy aquí como respuesta a tus oraciones. Durante veintiún días el príncipe de Persia estorbó mi camino, pero vino en mi ayuda el ángel Miguel, uno de los príncipes de más alto rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora estoy aquí para contarte lo que acontecerá a tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con ese tiempo. Todo este tiempo mientras Él hablaba, yo miraba hacia abajo, no pudiendo siquiera pronunciar una sola palabra. Luego, el que parecía un hombre tocó mis labios y pude hablar de nuevo y le dije al que estaba frente a mí, Señor, estoy atemorizado por la visión que he tenido y no tengo fuerzas. ¿Cómo puede ser posible que yo, que soy tu servidor más humilde, tenga el privilegio de hablarte? La fuerza se me ha nido y casi no puedo respirar. Luego, el que parecía un hombre me tocó de nuevo y sentí que volvía a tener fuerza. Dios te ama muchísimo, me dijo. No temas, cálmate y sé fuerte. Sí, ten ánimo. Daniel había caído como cayó Saulo del caballo y como cayó Juan ante la gloria y la majestad de Jesucristo. Pero no solo él estaba presente mientras Daniel oraba. También los ángeles se hallaban allí listos para servirle. Sí, Dios ha dispuesto de sus ángeles al servicio de sus hijos. Ángeles consolaron a Jesús. Ángeles para salir a defender a Eliseo. Ángeles para anunciar a José lo que estaba sucediendo con María. Dios ha dispuesto ángeles para cuidar de usted y de mí. Cuando oramos, la respuesta es enviada a nosotros de manera inmediata. pero siempre haya oposición de las tinieblas porque su plan es intentar detener lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Mientras Jesucristo permanecía cerca de Daniel, el ángel vino para ayudarlo a levantarse, para traer el mensaje de consuelo que tanto esperaba. Dios te ama muchísimo, me dijo. No temas, cálmate y sé fuerte, sí, ten ánimo. Esa es la razón por la cual oramos, para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros, para conocer las directrices que debemos seguir, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos comprender el mundo espiritual que obra a nuestro favor y para reconocer que hay oposición por parte de las tinieblas. De repente, mientras decía estas palabras, yo me sentí más fuerte y le dije, ahora puedes seguir adelante y hablar, Señor, pues me ha fortalecido. Él me respondió, ¿Sabes por qué he venido? Porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia y cuando termine de luchar con él, vendrá el príncipe de Grecia. Ahora te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo me ayuda el ángel Miguel, el protector de ustedes. Constantemente, mientras la tierra permanezca gobernada por el sistema del pecado, habrá una lucha intensa por impedir que el reino de Dios y sus planes se establezcan en nuestra vida. Pero también, habrá una respuesta poderosa a favor nuestro. Dios desplegará todos los recursos que sean necesarios para que podamos levantarnos fortalecidos y la victoria sea nuestra. Oremos al Señor diciendo juntos, Amado Rey y Dios, te adoramos y nos postramos delante de tu santa presencia para reconocer para reconocer que solo tú eres Dios y no hay nadie que pueda oponerse a tus designios. Aunque las circunstancias no sean contrarias, debemos mantener firme la fe, sabiendo que en el mismo momento en que abrimos nuestros labios para elevar nuestra oración, tú envías la respuesta que necesitamos. gracias, precioso Dios, por hacerte presente para escucharnos, por enviar tus ángeles a protegernos, a traernos tu provisión y fortalecer nuestras manos y rodillas cansadas. Aunque no podamos entender muy bien acerca de los tiempos que puedan tardar nuestras respuestas, nos consolamos y nos aferramos a la esperanza de que llegará en el momento preciso. Te adoramos y te bendecimos. Deseamos con todo nuestro corazón poder presentarnos delante de tu santa presencia y saber que estás interesado en venir a nuestro encuentro. Que tú, el Rey Supremo del cosmos y todo lo que lo contiene, tienes a bien visitarnos a nosotros que somos tan imperfectos para escuchar el clamor de nuestro corazón. Nos conmueve el alma, nos estremece el corazón, saber que estás aquí en medio de esta sencilla oración que juntos elevamos. Estamos en tus planes, hacemos parte de tu agenda, tú nos tienes presentes, tú estás absolutamente interesado en nuestro bienestar. Levantamos nuestros corazones e inclinamos nuestras cabezas delante de ti, Rey de Reyes, Señor de Señor. Supremo y Magnífico Dios. Gracias por haberlo dado todo a nuestro favor. Gracias por tanto nuestro amado Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.